La diferencia entre cada uno de los cortes Mira, yo Dayana trajo Volumen, baby Volumen Queremos volumen ¡Hola! Salimos de la casa ¿Por qué hace falta? Ahí no, este sol está como quemado Me vine a probar vestidos de novia a Rosa Clara Me estoy estacionando Ese es el negocio aquí en la Miracle Mile Me ocurrió esta idea de darles a ustedes tips De cómo venir a comprar tu vestido de novia No se agarren ideas No es que yo me voy a casar todavía por la iglesia Sí lo quiero hacer Pero bueno, no Ahora con COVID Yo quisiera esperar un poquito Ya esperé cuatro años Esperar un poquito más Entonces vamos a calmarnos Pero sí creo que hay mujeres Que sí van a seguir con sus planes Y me parece chévere darles este punto de partida Porque uno no sabe No sabe cómo comprometer la novia No lo ha hecho nunca Y esperemos que sea solo una vez Y bueno, de eso va el video del día de hoy Todos los links de interés están acá abajo Si ya has estado acá, gracias por estar acá Si primero es que estás acá, bienvenido Ojalá te quedes Y vamos a aprender ¿Cuáles son los tipos de vestidos de novia? ¿Quién le favorece? ¿Quién le favorece? ¿Quién le favorecen tanto? Si no nos alborotamos Aquí está la parte de atrás De Rosa Clara ¡Ay, qué emoción! Y yo sé que no me voy a casar Pero no importa ¡Ay, qué emoción! Hola, baby ¿Qué emoción? ¿Mapé sí? A ver, 90, 60, 90 Sí Mafe, mafe Es una amiga Ella y yo nos conocimos hace mucho tiempo Nos queremos, nos caemos súper bien Entonces el video que vamos a hacer Para empezar Es un video De cómo uno Sabiendo el tipo de cuerpo Cuáles son los vestidos Que más te favorecen Y bueno, cuáles son los tipos de vestidos Entonces creo que es un excelente punto de partida Para que cuando uno llegue acá Ya tiene como una ideita De más o menos de otra Porque a mí particularmente me gusta todo Pero no me quiero ver como una beluga Entonces, ajá Vamos a comenzar Vamos a empezar a buscar los vestidos Hay unas recomendaciones Que yo les quiero dar Para cuando se vengan a probar su vestido de novio Miren esto que espectacular O sea, aquí la iluminación no es terrible Porque saben que normalmente Donde uno se prueba la ropa Como la luz viene de arriba Es un poco complicado verse bien Pero aquí tienes luz de todos lados Y bueno, yo por si acaso traigo un green light Para que no me vean como un fantasmita Pero es importante Igualito ellos lo tienen Pero ven Es importante que tú te traigas un brasier O unos tapapesones O algo que sea como acorde a ti A tu vestido A la idea que tú tienes Yo me puse también de una vez Faja Porque si tú ese día vas a utilizar Shapewear Ya vengan de una vez con eso Porque así ven Si se marca Si no se marca Si les gusta Si no les gusta Si ese vestido Puedes utilizar Shapewear Y se va a ver favorecido Y tráiganse unos tacones Que ustedes saben Que pueden utilizar Bueno, yo traje estas Estas son unas sandalias nipo Ustedes saben que ya las he destruido Como 100 veces Búsquense una vez Unos zapatos de la altura Más o menos Que ustedes quieren Y vénganse Y pruébense toda la cosa así Y también esto es demasiado importante Y sé que van a pegar El grito en el cielo Chava, maquíllense Arréglense un poquito Y véanse así Porque yo no tengo La capacidad visual De proyectar Como voy a ver En mucho tiempo Yo te recomiendo Que tú te vengas Ya un poquito arregladita Para que te veas No muy montada No como te vas a maquillar El día que te cases Pero ajá Por favor miren ya Este vestido Ahí ya se están Yendo a buscar Diferentes vestidos Mira aquí también De una vez te venden Los zapatos Te venden todas Cositas Obviamente el día Que tú te estás probando Los vestidos Aquí te pueden Prestar unos zapatos Pero bueno Yo sí les recomiendo Que se traigan Ustedes un corotico Y bueno también Venden para la mamá Para la tía Para todo el mundo Y es súper chévere Tú te sientas Te pones a ver El catálogo Las cosas también Digitalizadas por colección Pero bueno Yo me quiero ver Como ella Me quiero ver Como ella Si me pueden prestar El cuerpo Todo chévere Y ya tenemos Lo vestí Este que sigue Como sirena y trompeta Vamos a buscar Para que ustedes vean La diferencia Entre cada uno De los cortes Mira yo Dayana trajo Volumen baby Volumen No quiero adelantarles nada Ya me van a ver Me quité la marcarilla Ellas me dejaron Este Igual ya se hacen pruebas Se cuidan Todo el mundo Aquí tú sabes Yo también estoy sanita Y todo eso Me acabo de hacer la prueba Este es un ballgum Es el ballgum Más típico ¿No Vaya? Es como La que se quiere ver Princesa Esta broma pesa Entonces usted Se quiere rumbear Su boda Este no es el vestido Para usted O te tienes que cambiar Que eso sí Lo hace mucho ¿No Vaya? La gente compra El vestido Mira Si este fuera mi vestido Yo le digo Sácame sangre Presione ahí Dale Móntame el pie Sáqueme cintura De donde no la hay Pero bueno Este vestido Sirve principalmente Para las mujeres Que quieren acentuar Sus curvas Para las que quieren Acentuar Sacar cintura Este hace hourglass Perfecto Entonces si tú no tienes Muchas curvas Esto funciona perfecto Si tú no tienes Mucha pechuga Como yo Esto tiene que armado Que hace pechuga Este es un vestido Si usted quiere hacer Chau Este es su vestido Este vestido ¿A quién se le recomiendan A ustedes? A las gorditas A las gorditas Pero las gorditas Por lo general Cualquier cosa con corset Les va a favorecer Para las chicas Que son petit Este vestido Creo que por razones obvias No es para ustedes Que se van a ahogar En tela Este tipo de corte El ballgum Si le funciona A la gente pechugora Pero este corte De pechuga No También para las personas Que no se sienten cómodas Quizás con sus caderas Eso también ayuda Si tienes un poquito El cuerpo De forma de pena Pero este Más chucera Este vestido Es imposible O sea Si usted quiere show Si usted quiere verse Como Thalía Como Mariah Carey Este es el vestido No es el más cómodo Se lo tengo que decir Tienes que entender Que es pesado Es un vestido Muy muy pesado No es para el aire libre No es Estar a la playa Este no es tu vestido No lo es Si toda la vida Soñas que comerte Como una princesa Danger Danger No Ahí está Este es un trompeta El trompeta Es como un sirena Con menos dos rayitas Es súper como No tiene corsé Simplemente costura Tiene como unas varillas acá Este vestido Le favorece a todo el mundo Es como para las mujeres Que quieren mostrar su figura Y las que no tienen cintura No tienen cadera No tienen muchas curvas Pues este vestido También te las saca De donde no las tienes Y si las tienes Y las quieres mostrar Pues es bastante favorecedor Cuando es trompeta Tienes más capacidad de bailar Porque fíjense Que hay más movimiento acá Cuando es sirena Si suele ser un poquito Más apretadito acá abajo Y eso Pero miren que también Tiene su choucito Pero no es tan choucero Es un vestido Como bastante sencillo Pues no es una cosa así Pero miren la cantidad De detalles que tiene Este en particular Tiene esto así Entonces tiene un escote así Pronunciado Si eres muy pechugona Este vestido tampoco Te lo recomiendo Este corte en particular Pero bueno Esto es muy bonito A esto tú le podrías poner Aquí también una cintita Si le quieres que se vea Como más Como algo de brillito Puedes utilizar el cabello suelto Puedes también utilizar El cabello amarrado Pero quizás con unos aretes Un poquito más Este así choucero Este le queda bien A personas que no tienen curvas Y a personas que tienen Muchas curvas A las que no tienen curvas Te las saque A las que tienen curvas Se las muestra Y miren Y se los rumbea Este es otro ballgum Muy bonito Muy muy clásico Pero no lo quisimos probar Porque esta parte de acá arriba Es mucho más corta Entonces para las personas Que quizás tienen el torso Muy largo Y lo quieres acortar Este es perfecto Si tienes mucha pechuga Casi siempre te recomiendan También que utilices algo que sea Más grandecito acá Para compensar Y que también puedas utilizar Un brasier Acá es un poco complicado Pero te puedes poner los brasier Que son acá en la cintura Y te lo agarran así Y acá está Esto es muy clásico Y esta es la mejor parte De este vestido De bolsillos La línea es muy muy elegante Es nuevamente ballgum Entonces es para el mismo tipo de cuerpo Creo que son más como Para sitios cerrados Pero ya Eso es todo Vamos a derrubiar Con la mano en los bolsillos Ok Otro vestido Este se llama columna Este es un vestido Que también A todo el mundo le gusta mucho Le favorece Creo que casi todo el mundo Para las personas Que son muy pequeñas Para las chicas Que son muy altas Y es un vestido Que te favorece demasiado Con el tema de tus curvas No es como el sirena O como el trompeta Que te ayuda tanto a eso Pero si tú tienes Y la quieres acentuar Pues también funciona Si quieres sacarle más cintura También le puedes poner aquí Una cinta Este tiene este detalle Aquí de plumas Miren que belleza Para velar la conga Es demasiado hermoso Es demasiado lindo No lo ajustamos tanto Porque estamos nada más Mafecita y yo Entonces nos damos Una cosita Pero esto es muy lindo Es una tela ligera Entonces este sí funciona Para la edilidad Este vestido Sí es para las mujeres Que tienen como quizás Un cuerpo más atlético Porque es simplemente Una tela No tiene tanta estructura Quizás hay telas Que son un poquito Más estructuradas Tendría también Ser como un corte columna Pero es un vestido Como mucho más sencillo En cuanto a diseño Simplemente recto Es algo más cómodo Es que este tiene cola Que casi siempre Esta es como la forma De elevar un poquito Este estir Nada muy bonito Tiene muchos detalles Miren este en particular Tiene esto aquí Transparente Es un poquito más corto En la parte de adelante Y tienen esta cola acá Que normalmente las colas En los vestidos así largos Tú también lo puedes Hacer barrer Y puedes estar toda la noche Aquí También rumbeando Pero es para las personas Que no son tan voluminosas Yo soy intermedia Intermedia de volumen No tengo mucha pechuga Pero fíjense que no se ve Aquí tampoco pulgar Y no me hace El mismo hourglass Que me hacía El corte sireno Entonces tú quieres verte Un poquito más femenino De curvas Entonces Esa es tu opción Si no te importa tanto eso Pues esto también Es súper femenino Es muy elegante Es muy lindo Es muy sencillo Y es buenísimo Porque también lo convierte En la maleta Y no se te arruga ¡Listo! Ok Tenemos otro vestido Ok Este es un poco más clásico Este también es un corte en A Fíjense que este vestido Nunca me podría utilizar yo Porque se me marca aquí Mi pancita Entonces Que la he tenido toda la vida Tiene mangas Que para las personas Que son como un poco Enrolladitas con sus Sus bracitos Pues esto es perfecto Tiene este corte aquí escotado Tiene un temita Con la transparencia Que se ve Súper lindo Es elegante Esto funciona mucho Para atraer la atención En la parte superior De tu cuerpo Porque tiene todo el bordado Y todo esto aquí Tiene esta parte En la cintura Que vendría simulando Como un cinturón Que tú te puedes poner Después tú también Un cinturón más marcado Y te ayuda quizás A hacerte un poquito más El tema del hourglass Los cuellos en B Este Son muy elegantes Para la gente Que tiene menos pechuga Como yo Esto favorece mucho Porque bueno No Se me cayó el moño Peluquería Favorece Porque bueno No se ve vulgar Si tienes mucha pechuga No deberías utilizar Un escote así de pronunciado Tienes que buscar Llevar las miradas Hacia donde tú quieras Y si por ejemplo Tú eres un poco enrollado Nuevamente Con el tema de tus caderas Esto ayuda Este vestido El A-line Es el que funciona Para todo tipo de cuerpos O sea Si tienes cuerpo Pera Si eres más redondita Si tienes pocas curvas Si tienes muchas curvas Todo el mundo Se ve bien Con este vestido Hay otros que favorecen más Hay otros que favorecen menos He dicho Caso cerrado Pero vean Esto a mí aquí No Quería ponerme uno Que fuera cortico Por delante Venga Aquí se me den las patuchis Para mis amigas Que son más bajitas De estatura Estos vestidos Ahora están súper súper de moda Bueno Tienen un buen rato de moda Es como un aire así Medio vintageoso Y ayudan a la gente Que es petite Lo que pasa Es que este tiene un poquito De demasiado volumen Y quizás te ahogues en tela Entonces tienes que buscar Como la cantidad de tela Suficiente Si eres una persona Un poquito baja de estatura Este para mí Un vestido demasiado elegante Miren otra vez No lo ajustamos acá Porque bueno Podría estar más ajustado Pero miren la espalda A esto Miren esta Es la espalda más bonita De lo que me he probado El día de hoy Me encanta Pero si no quieren regalar Regálenmelo Pero miren que también Tiene su choucito Acá No sé si lo pueden ver Tiene su choucito Esto favorece Para las personas Que quieren que se les vea Un poquito de piel También hace la figura Hourglass Entonces si no tienes Muchas curvas Esto te la saca Si tienes muchas curvas Esto también ayuda Para mis amigas pechugonas Fíjense que esto Aquí agarra bien Te podrías poner También nuevamente Un brasier De alguna manera Estos que se cruzan De 300 mil formas Tiene volumen Pero también es elegante Tiene bolsillos Señora Tiene bolsillos Y tú siempre le puedes Poner un choucito acá Siempre lo puedes También cambiar Aquí Corte en B Aquí así Entonces es también Súper lindo Súper elegante Es como más fashionista Este tipo de vestido Y te podrías poner También unos perris Zapatos Una cosa O puede ser tu vestido Para rumbear Y bueno Recuérdense que siempre Las faldas Siempre las puedes amarrar No pesa tanto este vestido Simplemente una tela No tiene bordado Y es una tela Bastante elegante Bastante linda Es para las novias Que quieren ser Como un poquito más Más Limpias visualmente Eso suena sucio Suena como que no se bañaron Las demás Sí como que no tiene Encaje Que no tiene brillito Que no tiene cosita Si eres triángulo Y no tienes muchos hombros Tienes que buscar la manera También de darle Un poquito más de Este volumen Aquí en la parte de arriba Entonces esto está bien Porque también Atrae la atención Aquí Así ven Lo puedes poner así Miren que bonito No, no, no Te estoy demasiado Quería buscar algo Que fuera un poquito más imperio Y bueno Esto es medianamente imperio Lo que pasa es que Debe estar aquí así Más ajustado Me quedó un pelito Aquí grande Y habría que ponerle Un gancho acá Pero me parecía Que iba a ser Como demasiado Grandulón Pero este vestido Es corte imperio Este vestido Le funciona mucho A las mujeres Que tienen el cuerpo En forma de pera Triángulo También favorece muchísimo A mis amigas Que tienen el cuerpo Demasiado atlético Tiene choucito Es un vestido Demasiado flowy Atrae demasiado La atención En la parte superior Entonces Es corte enano Entonces Es muy lindo Y también favorece A la mayoría De los cuerpos Es ceñido Acá es imperio Porque viene Un poquito aquí Justo debajo Del busto Pero también Fíjense que Esta tira Es larga Y entonces También ayuda A que se haga Un poquito De cintura La espalda Es bastante Así showy Entonces Si tu cuerpo Es muy atlético Esto también Te va a parar Esto es teado Ok Me estoy poniendo aquí También para que te vean La espalda Que tiene una espalda Demasiado hermosa Este es corte princesa Es muy parecido Al ball down Un vestido Que nuevamente Si tienes muchas curvas Te ayuda Y si tienes pocas curvas También te ayuda Te la saca Te ayuda a seguir La cintura Se te ve esto Aquí más angostito También si tienes Mucha pechuga Te ayuda a balancearlo Porque abajo Tiene volumen Entonces te hace Este efecto Este modelo En particular Quizás no es Para una muy pechugosa Porque tiene muchas Transparencias acá Y quizás necesita soporte Y no tiene soporte Acá en las faldas Pero básicamente Eso también tiene Una show No tanto show Como el ball down Pero si tiene show Porque también tiene Una falda así pronunciada Este me parece Que es demasiado hermoso Porque además No es súper 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 blanco Sino que tendría siendo Como un bellecito Como un nude Porque ni siquiera siento Que sea como un hueso Te da drama Tiene volumen Esto es para las delgaditas Pero también es para las personas Que estamos más redonditas O sea Que estén en cuerpo de manzana Esto también Lo pueden utilizar Porque les ayuda Este A hacer este efecto visual Que ajá Pero búsquense Que tenga siempre Corsé Basta esta De meter ahí Y ya está Y creo que ya Y creo que ya Señores Creo que nada más Me faltó probar Mi vestido 100% El corte imperio Pero yo les mostré Que era lo favorecedor Del corte imperio Que también le ayuda Muchísimo a las mujeres Que tienen como El cuerpo en triángulo O cuerpo pera Como le quieran decir Creo que pasamos ya Por todos los tipos de vestidos Espero que haya quedado claro Obviamente yo estaba demasiado Embelezada con todos los vestidos Y me lo quiero quedar todos Y estamos aquí Planiendo para hacer una fiesta Vintiéndonos todas de novia Ya Ahí está Porque es demasiado chévere Y demasiado divertido Si te gustó el video Déjame un comentario Déjame un like Compártelo Mándalo a alguien Que tú creas que lo vaya A necesitar Te quiero mucho Gracias por haber durado Hasta acá Si eres nuevo Ojalá te suscribes Y te quedes para siempre No me dan las chichas En mis brazos Ok Un besote Hasta la próxima